No lo creerás, esta es la cantidad de dinero que Selena alcanzó en este 2023, 2.5 veces más que Justin Bieber. Así como lo escuchas, y es que como todos sabemos, Selena Gomez no solamente es una excelente actriz y cantante, sino además también es productora y dueña de una gran línea de cosméticos, motivo por el cual su fortuna ha aumentado de manera estratosférica en este 2023, ya que Rare Beauty se ha convertido en un éxito entre los consumidores, por lo que, según informó el portal de Noticias 4, Selena está a punto de alcanzar el estratos de multimillonaria, ingresando así a una muy corta lista de celebridades que incluyen nombres como Kylie Jenner, Kim Kardashian y Rihanna. Pero, ¿cómo lo logró? Si bien es cierto que Selena Gomez gana millones con su carrera musical y actoral, también ha logrado grandes ingresos gracias a su trabajo como productora de programas exitosos. Además, también ha sido embajadora de marcas importantes como Puma y Coach. Y siendo la mujer más seguida en Instagram, imagínate cuánto cobrará por una publicación en sus redes sociales. Sin embargo, curiosamente, como ha sucedido con otras famosas, ha sido su línea de maquillaje Rare Beauty la que realmente ha aumentado sus ingresos este año, ya que, según lo reportado, obtuvo nada más y nada menos que 300 millones de dólares tan solo en este 2023, lo cual, curiosamente, según informó la misma publicación, sería el patrimonio neto de su exnovio Justin Bieber. Ahora, según lo informado por el portal de Noticias Celebrity Network, Selena Gomez ha superado la marca de los 800 millones de dólares en patrimonio neto, y a medida que continúa obteniendo éxito con su carrera y la expansión de Rare Beauty, se dice que Selena podría llegar a alcanzar la marca de los 1.000 millones de dólares en el año 2024. Nada mal, ¿verdad? Cabe señalar que Selena no es la única que ha disfrutado de este dinero, ya que constantemente contribuye con un porcentaje de sus ganancias a organizaciones benéficas, como Wondermind, que cofundó en el año 2021.